Los Simpsons ven en las noticias que están apareciendo personas sin vida con marcas de colmillos en el cuello y en la escena dejaron una capa con el nombre de Drácula y Montgomery sospechosamente compró el banco de sangre de Springfield luego invita a los Simpsons a su castillo en Pensilvania les sirve sangre fresca pero como es gratis Homero se la toma Bar y Lisa revisan el castillo y encuentran varios sarcófagos de donde salen unos vampiros tratan de escapar pero caen por un deslizadero en las garras de los vampiros y Montgomery sin pensarlo lo muerde Lisa le cuenta a sus padres pero Bar les dice que no pasó nada en la noche Lisa es visitada por Bar, entra por ella trata de morderla pero Homero lo detiene Bar escapa y Lisa les dice que tienen que eliminar a Montgomery el jefe de los vampiros van al castillo y Homero le clava una estaca en el corazón se desvanece y todo vuelve a la normalidad pero aparece el abuelo convertido en vampiro así que Montgomery no era el jefe y descubrimos quien es la verdadera jefa jajajaja